El restaurante se funda en el año de 1980, en el mero corazón, en el Zócalo de Puebla. El restaurante nace con el objetivo de ofrecer platillos tradicionales de la cocina típica italiana, o la cocina típica poblana, que es famosa mundialmente con el mole. Hemos inventado, hemos creado platillos fusión de las dos cocinas. Como el caso de la pizza de mole, el restaurante ha sido testigo de muchas familias felices. Verdaderamente los invito a que vengan a la hermosa ciudad de Puebla. Ahora, estén en el Zócalo y vengan con nosotros a tomar un tequilita con unas deliciosas chalupas. Los invito a que vengan a probar algo nuevo y diferente en el restaurante Vitorios, frente al Zócalo en Puebla y frente al Zócalo en Atlixco. También quiero mencionar que tenemos los platillos típicamente mexicanos, como son los tacos, de los cuales hacemos los tacos de arrachera, que pueden ser encebollados, con choricito, y que nuestras salsas mexicanas les van de maravilla. También tenemos los tacos de camarón, que llevan la salsa de chileajo y mayonesa, que se han convertido en un clásico de la cocina. Verdaderamente los invito a que vengan a celebrar con nosotros, que estamos desde 1980 y que cumplimos nuestros 37 años gracias a ustedes. ¡Gracias!